Este, bueno, como están amigos, sentíles amigos, amigas, gracias por este, por dedicarme Pues este espacio, un poco de su tiempo para ver este, este video, uno más de los que siempre les ofrezco Pero desgraciadamente no pude documentar de una forma completa el problema que surgió con este refrigerador Pues nada que sucede que hace algunos días, por ahí empezamos a dictar este, la presencia de escarcha en este tipo de refrigeradores Y lo curioso es de que en este modelo, en este tipo de refrigerador, valga la redundancia Pues una de las características principales es de que, pues no, no deben de hacer nada de escarcha ni hielo Entonces, pues vi que lo que es en esta parte, ajá, como en esta Así como también en la, en la puerta, todo estaba lleno de, de hielo Entonces dije, pues que, que fue lo que, lo que sucedió Y, pues que la parte de aquí abajo Pues estaba, miren, ahorita se puede observar un poquito Unas gotitas que había, aquí hay otra Y para nada debe de suceder esto Entonces, pues estuve viendo por ahí algunos videos, verdad Para ver si podía darle alguna solución Pero, lo malo es de que este, pues no viene este modelo Entonces lo que decidí, es probar esto De, 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 de esto si, de la verdad es, conozco totalmente, eh De refrigeración Ahorita voy a atreverme a hacer una solución Que ojalá y que, espero que sea la, la idónea Ahorita, bueno, comentarles que Ya lleva un espacio de 12 horas, más o menos Desde que lo dejé desconectado Obviamente se deshieló Entonces voy a, a secar, verdad Con este trampito limpio El exceso de agua Tanto de ahí como de esta parte Posteriormente Pues voy a quitar esta tapa Esta tapa, verdad Por ahí vi que tiene, este Esta, esta que, otra tapita pequeña Al igual que, el otro extremo Voy a botárselas Porque probablemente ahí tenga un par de tornillos Que se tengan que aflojar Para poder, este Revisarlo, verdad Yo no creo que sea el ventilador Porque he escuchado como Como funciona, no Como se escucha, más bien Pero lo que era toda esta parte En estas rejillas Tenía bastante, bueno, sí Una cantidad de hielo Las cosas aquí Estaban demasiado congeladas Mmm, que más Pues, nada más Yo lo que me inclino a ver A creer, más bien Es, este Pues le digo Escuchando opiniones, ¿no? Viendo videos De otras marcas Me atrevo a suponer De que está tapado Por ahí un conducto Es lo que voy a averiguar Para descubrir Donde lo tiene De ventilación El cual Una ocasión Una vez que se Lleva a cabo El proceso De ventilación Del ventilador ¿Qué es lo que va a suceder? De que el aire El aire frío Que se genera aquí Ajá Originado por el compresor Pues lo va a distribuir A esta parte Donde se guardan Verduras Leche Carnes, ¿no? Carnes frías Este, qué sé yo Entonces siento que Con el tiempo Ese conducto Se ha de haber tapado Probablemente Ahorita Este que se deshieló Quizá Se haya destapado ¿No? Porque Obviamente Pues te ha de haber Tener una capa igual Considerable Considerable De hielo Considerable De hielo Ya me estoy trabando Entonces quiero Pensar De que ahorita Como lo Este Descongele Ya se haya corregido Pero pues no No voy a quedarme Así Sino hasta destapar Muy bien Entonces ya retiré Lo que son Los tornillitos Estaban un poquito Oxidados Entonces habrá que darles Una limpiadita Entonces ahora sí Vamos a A retirar Esta Con mucho cuidado A ver Qué es lo que hay Aquí Está lo que es El serpentín Los circuitos Voy a quitarla Bien A ver si A ver si puedo Aquí está El ventilador Listo Ya le liberé Estos conectores Este que Va este Enchufado aquí Con este otro Lo mismo que este Este es como una Tierrita que Que iba aquí Podemos observar A pesar de que Ya son 12 horas Pero si tiene una Cantidad Considerable Otra vez me estoy Trabando De hielo Entonces voy a Retirarlo Con mucho Mucho cuidado Para no Maltratar Nuestro Nuestro aparato Ok El ventilador No, no, no Es el problema Puesto que lo Escuché Vi funcionando Vi como Emanaba el aire Y salía Cada vez que Habría Lo que es el Congelador La hielera Salía mucho Vapor Vapor de Vapor congelado Entonces vamos A retirar Esa Esa sección Y si miren Pues ya Para que buscarle Más Toda esta capa De hielo Obviamente es la Que está impidiendo Que el aire Recircule Hacia la parte Hacia la parte De abajo Así esta sección Entonces ahorita Le voy a ir retirando Poco a poco Poco a poquito Todo este Todo este bloque De De hielo Y probablemente Digo no lo aseguro Les vuelvo a repetir Yo no soy un experto En refrigeración Pero vi algunos videos Y ojalá Y que Pues esté Lo correcto Con lo que estoy haciendo Y pues si Yo siento que si Porque esta parte Como les vuelvo a repetir No debe de haber nada Nada de hielo Y dar las circunstancias De que En esta sección Debe de haber un ducto O un par de ductos No lo sé Hasta ahorita Voy a verlo Descubrirlo Que a través de los cuales Harán circular Lo que es el aire Frío Y distribuirlo A esta parte Entonces este Pues vamos a A irlos retirando Poco a poco Y vean Ahorita Ya le quité El bloque de hielo Que había ahí Pasaré ahorita A este A este otro Bueno Aquí está Ahorita voy a Secar esa parte Y si miren Aquí está Ese supongo Que es el ducto Está tapado Totalmente Es este Y no hay de otra Entonces voy a secarle Y a picarle Con un Con un alambrito Con la falla Que les comentaba De que hacía escarcha Aquí en esta parte Lo mismo que este Las cosas las congelaba Demasiado Me atreví a pensar De que era El sello Este sello Que tiene aquí Este empaque Que ya estaba gastado Pero también No lo consideré Pues razonable Puesto que el refrigerador Está nuevo Entonces este Pues no Hasta que vi Este tutorial Un tutorial similar En el que explicaban Las posibles causas Verdad Desgraciadamente Les digo Como no era El mismo modelo Y si no pude asegurar De una forma Certera Si va a ser o no El problema De mi De mi De mi refrigerador Ahorita pues Dada de las circunstancias Me atrevo a Asegurar En un 99% Casi casi Que si El problema Es este Ok Ya pasó Un buen rato Y le di Unos pequeños Piquetes Pero no quiero Dañarlo Así que este Pues Quiero quitar Esta parte De acá También Para secarla Porque tiene Mucho Pues mucha Humedad Mucha humedad No mucha agua Acumulada Entonces voy a tener Que Retirarlo Cuando quieran Cambiar el foco Pues es fácil Mira nada más Se hace Lo hice con Una navajita Más fina Y hacer palanca En ambos extremos Tanto aquí Como acá Y suelto Lo bota Entonces ahorita Pues ya retiré Un tornillo Que iba en esta parte Que viene siendo este Una vez liberando Esta tapa Que cubre La lamparita Aquí hay otro Mira Si Entonces Hay que liberar Este otro más Para poder Retirar Nuestra pieza Y secarla Y se posiga A ver si podemos De aquí también Una ayudita Para picarle Esa taponeadera De hielo Y que ya Respire bien Que distribuya Vamos El ¿Cómo se llama? Lo frío ¿Va? Por aquí El vapor El lado Ok Muy bien Aquí ya Salió nuestro Tornillito Entonces vamos a A ver aquí Cómo está Está muy Muy húmedo Bastante Este Muy mojado Más bien Entonces vamos A secarle Aquí esta Sección Dale Que quede bien Seco Seco Y aun cuando Los cables Están forrados Pero que no Está por demás ¿Verdad? Dale está Pues esta limpieza Este secado Ok Vamos a la parte De arriba Seguirle Picando poco a poquito Hasta que se libere El orificio Y bien Después de haber Este Desarmado Esta parte Les comentaba Hace rato Queriendo Encontrar Este La continuación De ese orificio Pues vi que no Está sellado Mira Sellado Totalmente Entonces ahí Pues ya no le voy A mover Para nada Porque no voy a hacer Que complique Las cosas Y salga peor Esto ¿Verdad? Así que Pues de momento Hasta ahí Le voy a dejar En esta etapa Así en el cambio Aquí le he estado Acomodando mi dedo Ahorita esta Pues esta reparación Si me hizo sudar Un poquito ¿Verdad? Y acabo de descubrir Que Con la temperatura Mi temperatura Corporal Se está derritiendo Poco a poco Y claro Con la ayuda De mi picayelo Entonces Podrán ustedes Observar De que ya casi Ya casi Queda Es como una coladerita Algo así Que acabo de ver Fíjense Ya casi Ya casi quedó No le doy Con el picayelo Porque la puedo maltratar La puedo Es más Hasta romper Entonces Esto es cuestión De paciencia Esperemos Un momento Nada más Mientras Voy a Continuar Limpiando Y sacando Donde haya Más Más agua Más hielo Hielo y agua Más agua Más Sí No le doy Más agua También destacar De que hace rato Le giré lo que es la perillita de temperatura Por aquí hay una plaquita En la que Detalla La capacidad Es que ahí no se distingue bien Máximo, mínimo, algo así Pero aquí hay otra Etiquetita de controles En la que se aprecia Perfectamente como debe de ir Cuando es una sola Marquita de estas Este adornito es Temperatura mínima Media y más frío ¿Sale? Pues como dato Perdón, como dato Entonces este Aquí está Se las muestro Es un refrigerador Mave Ya no sé si decir la marca Con eso de los derechos de autor A ver si no me Afecta, ¿verdad? Pero Pues es para auxiliar En un Determinado momento A alguno de Ustedes Así como Así como Yo, ¿verdad? Que Pues sucedió esto Este es Este es el refrigerador Que Que les digo Entonces Aquí Aquí estamos Casi, casi Concluyendo De verdad Con esta Etapa para Poder ya Armar Armar bien Nuestro sistema Ya falta muy poco Falta muy poquito Y hay agua Hay que meterle Nuestro Trapito Nuestra Falanda Para irle Quitando ahí eso Y bueno Chequé En algunos Videos Que Estuve Revisando Que Otra Alternativa Había para Destapar Esto Muchos decían Que con un Alambrito Ok Ya le di Con el Alambrito Pero ¿Qué creen? Que Se dificultó Se dificultó Mucho Amigos Entonces Pues se me ocurrió Digo Ya hubo Una Parte Donde Pues ya no Ya no Cabían De mano Bien Pueden observar Como se ve Ya se está Destapando Pero Dije Para acelerar Un poquito Más Esto Puse Agua Hervir En un Recipiente Y el agua Herviendo Bueno Ahora sí Que la Llené Mi jeringuita Y se la Vacié Aquí Ya van Tres veces Que se la Vacío Y desde La primera Yo pensé Que iba A hacerse El encharcamento Pero pues Obviamente No ¿Verdad? Porque está Desconectado Mi Refrigerador Entonces Vi que ya Se hizo Ahí un orificio Pero para estar Bien seguro De que Ya quedó Bien Mi reparación Bueno Voy a meter Esta varillita Ahí ya se está Viendo más Sí Ya se fue Por completo Pero para Asesorarme Y quedar Bien Bien al 100% Pues aflojaré Estos tornillos Que vienen Aquí ¿Verdad? No encontré Una llave Chiquita Milimétrica Pero con Mi perica Es más que suficiente Para aflojar La idea De quitar Esta parrilla Esta rejilla Es para tener Acceso a la bandeja Entonces ahorita Una persona Me va a auxiliar Metiéndole agua Agua calientita Para ver Que escurra Exactamente En donde debe De caer ¿Verdad? Estos refrigeradores Cuando se Acumula Un poco de hielo La resistencia Debe de hacer Esa función De derretirlo Para que caiga En esa Bandejita De recuperación Y posteriormente Pues se evapora ¿Verdad? Pero este No fue mi caso Este no fue el caso Y digo Bueno Esta fue una Una ¿Cómo se llama? Una Reparación Tocante A este aparato Pero no todos Son iguales Ya en cuestiones Electrónicas Como he comentado En videos anteriores Ahí si Ahí si De plano No sé Que me gustaría Aprender Y ojalá Que en un futuro Pueda aprender Un poco De electrónica Básica Ya sea Automotriz O aquí De refrigeración Porque siempre Es necesario Un amigo Me comentó Que este Tenía un problema Similar Pero con un Este Un refrigerador De un modelo Un poquito más Este Más viejito Y el técnico Pues le dijo Sabes que Mira Por ir a hacer eso Ya sé más o menos Que es lo que tiene Te cobraría mil pesos Y yo le dije mil pesos Por algo tan sencillo Y mi amigo Pues terminó Este Arreglándolo Entonces Pues por eso Es una de las cuestiones ¿Verdad? Pues es Muy Indispensable Conocer un poquito ¿Verdad? De todo Correcto Entonces Ahora sí Vamos a Liberar Esta tapita Y vamos ahorita A ver Donde está Esa Esa sección Que les digo No, no se ve Según yo No se ve Es que retire más El aparato Sí, claro Que sí se ve Miren Esta Supongo Que es la manguerita De drenado Esta es la bandeja Aquí pueden observar Como Miren Ya hay Una poca de agua Entonces ahorita Le voy a decir A mi hijo Que le Que le meta Este Que le va a decir Otra jeringuita De agua ¿Verdad? A ver Como Que tal se ve Está muy sucio Pero bueno Aquí esta vez Ya no voy a utilizar Lo que es la jeringa Para verterla Ahí Sino Este Depósito Ya destapé Aquella parte Del refrigerador Y si mis cálculos Son correctos Una vez que Eche el agua Ahí en el depósito Va a escurrir Aquí En esta manguera Ajá Entonces aquí Voy a dejar La imagen De la cámara Para que filme Y ver el resultado final ¿Está listo? Ajá Ahí va Ahí cae el agua ya Sí Perfecto Entonces ya con esa agua Lo pongo así destapado Vamos a ver Entonces este Pues este ya ha sido Todo el tutorial Mire ya cayó Ya cayó la agüita Ahí Vamos a esperar A que enfríe Un poco Aquí pues vamos a Observar como Ya está derretido Ya no está la capa De hielo Que se veía hace rato Ahí En En esta Sección Entonces Pues vamos a darle Una pequeña Secadita Para echarlo Este a A funcionar Ok Pero de momento Pues parece ser Que ha sido todo Voy a armar Lo que es su panel Que viene ahí El panel que está aquí Colgado Para encenderlo No sin antes Colocar la rejilla Posterior Que es donde cayó El agua que drena De aquí Y aquí Bueno ya Ya lo conecté Su regulador Este otro Pues funciona bien Ese no hay ningún problema El detalle estaba en este Pueden observar Y se siente Luego Como Alviente el aire Alviente todo el aire Y debe de Recircular Debe de recircular Aquí esta parte Vamos a darle Una pequeña secada Y esperemos Hay que meter Este Pues ya las cosas De comer Para que veamos Y Pues ya Ya quedado Listo Entonces Hasta la próxima Ahora si Estaba flojo el foco Pero ahora si ya quedó Ya metí por ahí Uno de la granicita Aquí esos hielos Ya está funcionando bien Entonces Pues por el momento Igual Que siempre Ha sido todo No se olviden Comentar Compartir Dejarme su like Para subir cada vez Mejor este contenido Que sea utilidad Para todos Y cada uno de ustedes Por mi parte Ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima